Love like this truth, love like this truth, baby Cause it's so serious, I'm in one of you Esta historia de amor no tiene el resplandor de Disney No se olvida, no es laguna, es más bien lago de los cisnes Nuestros infiernos nos ungieron en él Yo no te quiero olvidar, como a Clementa y Joel Fuego, es todo cuanto respiro Carrasperas ásperas de flamas, flemas con estilo Era sencillo, luego todo se complicó ¿Cómo te explico? Todo empezó cuando te dije lo oyó Estamos hechos de infiernos, me sedujo tu perfume, azufre Este amor nos mata, siempre uno de los dos sufre Pero emergimos con mimos salvajes Nuestras oscuridades encienden la luz, emas y maquillaje Nuestras heridas se fundieron también Cuando tú sangras, yo sangro porque tu piel es mi piel Los conocemos tan bien como nuestros demonios Nada nos separará la muerte, oficio el matrimonio Y tantos sombras como infiernos fundaron paraísos Como hacerlos cómodos, tu sonrisa pa' eso se hizo Envejeciendo a tu lado, cada minuto era eterno Cada segundo el primero de un nuevo glorioso infierno Hasta que me hiciste ver algo que pase por alto Un día a día sin importar que me ames tanto Me saltaré toda esa parte linda que ella cacha Sabes que a la realidad de un golpe la cabeza le agachas Puedes volver aquí Sabes que estaré Ahí Puedes volver aquí Sabes que estaré Para ti Entonces el terror me invade, va a desaparecer Eso es grave, la inmortalizaré antes que todo acabe Me repito así el verso que cantó la soledad En dame, te amaré aunque me cueste la felicidad La clave es que no dejaré que mueras Daré mi vida entera, escribiré tanto de ti que te volverás Poema Cada célula, cada onda de tu voz Serán versos imborrables, se reirán de la muerte y su voz Entonces gradualmente dejarás de ser humana Para hacer obra de arte, la muerte no podrá hacer nada La poesía es sangre y tu sangre será poesía El verbo sea la carne y tu carne melodía La vida es mentira, la vida no existe Solo debo escribirte, lo demás es desgaste Borrachos nos amamos flotando por la atmósfera Tus besos suaves saben a metáforas cósmicas Pa' ti no hay sepultura ni ataúdes Solo laudes que te cantan pa' que tú lo saludes Antes de que dejes este mundo haré Que tu alma sea de palabra y de ese modo sabré Que por siempre vivirás y la muerte no podrá Arrebatarle tal belleza a toda la humanidad La vida es mentira, el arte no tiene final Puse a la muerte en jaque, serás mi amada inmortal Puedes volver aquí, sabes que estaré ahí Puedes volver aquí, sabes que estaré para ti Sigue el camino de tu ser Puedes volver aquí Puedes volver aquí, sabes que estaré ahí Puedes volver aquí, sabes que estaré para ti Puedes volver aquí, sabes que estaré ahí Puedes volver aquí, sabes que estaré ahí Para ti Puedes volver aquí, sabes que estaré ahí Puedes volver aquí, sabes que estaré ahí